¿Por qué hay constelaciones? Durante una noche sin nubes podemos ver entre 3.000 y 4.000 estrellas en el firmamento. Algunos de los puntos brillantes no son estrellas, sino planetas que se mueven con respecto a los demás astros. Por eso se llaman planetas, que en griego significa errante o vagabundo. También hay cometas que nos visitan cada muchos años y con cierta frecuencia meteoritos o estrellas fugaces. Pero la mayoría de los cuerpos celestes que podemos ver parecen estar fijos, como pintados en una bóveda. Desde tiempos antiguos nos ha gustado encontrar figuras en las constelaciones, algo así como un juego de une los puntos. Estas tres estrellas que se ven en el hemisferio norte son conocidas popularmente como los tres reyes magos. Mi abuelita les decía las tres marías. Los griegos vieron en ellas el cinturón de un héroe, Orión. Algunas de las constelaciones más famosas son los signos del Zodiaco, que en realidad son trece, pero que los babilonios dejaron en doce para ajustarlas a su calendario. Los antiguos creían que el carácter de una persona tenía que ver con la posición de estas constelaciones el día de su nacimiento. A las constelaciones se les podría asignar otra forma. Esta constelación se llama la Osa Mayor, pero a los alemanes les interesó esta parte. ¿Qué les parece más una carreta? A los ingleses un arado y a los estadounidenses un cucharón. Las estrellas en realidad están a miles de millones de kilómetros unas de otras, y solo se ven así desde la Tierra. Algunas pueden ser realmente estrellas o soles que estén relativamente cerca de nosotros, pero otras pueden ser nebulosas o galaxias lejanísimas, cada una con sus millones de estrellas propias. Así que si las viéramos desde otro punto del universo, las formas que tendrían serían totalmente diferentes. ¡Curiosamente! Suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales.